¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí al Rome 2 Total War, al multijugador. Me voy a echar una batalla contra un español, suscriptor mío. Bueno, he avisado en mi página, en mi comunidad de Steam de Mayor Z Gaming, donde ya tengo a por lo menos 400 personas hoy que estamos hablando. Pues nada, he metido un aviso de que iba a jugar al Rome, que necesitaba uno, y bueno, se ha metido aquí este hombre. Quiero probar una cosa que he averiguado en, digamos, mis partidas de campaña, y es una combinación, digamos, para hacer un muro entre lo que vienen siendo picas y hoplitas. ¿Qué sucede? Claro, si tú tienes un ejército de todo picas contra, por ejemplo, un enemigo que tiene flechas, como por ejemplo este enemigo, que ahora va a ir de escitas reales, a lo mejor viene bien si viene con caballería de choque, pero claro, si lleva flechas, pues te revienta, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es mezclarlo con hoplitas. Entonces, quiero hacer una combinación mortal que, digamos, sirva para enfrentarse absolutamente a todo. Eso sí, voy a tener que campear, las cosas como son. Va a ser un cuadrado de la muerte, pero es un cuadrado de la muerte totalmente nuevo, una combinación diferente. Digamos que los piqueros van a tener la función de apartar a unidades enemigas y mantenerlas a raya, digamos, hacer el daño, mientras que los hoplitas se van a llevar las hostias. Entonces, las picas siempre van a estar más lejos, pero lo que es la infantería de hoplitas va a estar medio metro por delante de las picas. Así, de esa manera, todo lo que caiga sobre mis unidades va a caer primero sobre los hoplitas. Eso es tanto hostias normales y corrientes de unidades que consigan atravesar las formaciones de picas como de flechas. Porque los piqueros que tengo, que son espartanos, pues tienen su armadura, pero mis hoplitas evidentemente tienen mejor defensa, mejor armadura, mejor todo. Entonces, los picas de esta manera, las picas se ocupan del ataque y los hoplitas se ocupan de lo que viene siendo la defensa. La verdad es que este mapa no me ha salido muy bien para lo que yo quería, pero bueno, me colocaré aquí. A ver, venga, rapidito, rapidito. Lo estamos deseando ya verlo aquí. Venga, pues vamos a poner picas por aquí delante. Joder, a ver si me va a haber cogido un ejército demasiado pequeño. Bueno, realmente no, tampoco, no es pequeño. No es pequeño, pero, uff, no sé. Vamos a ver, picas por este lado. Ahí estamos. Ahí está esto también. Hoplitas. Y me faltan picas. Aquí, ¿no? No, me cago en la leche. No, 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 no. A ver, vosotros, a esta zona. No me van a dar tiempo a hacer el cuadrado. No, sí, sí que me va a dar tiempo, sí que me va a dar tiempo. A ver, pues esta zona. Picas. Luego lo que viene siendo el héroe espartano en el medio. Ahí está, en su falange propia. Y de hecho no sé si cerrarme todavía más. Me están dando ganas de cerrarme todavía más. Cuanto más te cierras, más efectivo es. Pero claro, tampoco quiero ser innecesariamente capullo. Quiero sobre todo probar a ver si esta combinación sirve. La utilicé medio avanzando en un episodio de campaña nueva o de Esparta contra el mundo. Y salió bien, salió muy bien. Pero claro, contra jugadores humanos que te van a flanquear con mayor facilidad, tienes que hacer esto o utilizarlo en contadas, muy contadas ocasiones. Y quiero verlo, quiero verlo en acción, en multijugador, cómo se unen hoplitas y piqueros para eliminar enemigos. Entonces, vais a verlo ahora. Cuando monte las falanges. Ahí va eso. Ah, lo que pasa es que aquí en el frente voy a necesitar algo más, yo creo. Voy a hacer todo un grupo. Aquí, eso, ya con esas falanges sí que me llega. Fijaos, fijaos en eso. O sea, muy guapo ahí, eh. Ahí está. Lo tenemos, lo tenemos. Y por este lado, bueno, todavía tengo tiempo para formar. Vamos a poner los hoplitas aquí. Ahí están. Y una unidad por la retaguardia, por si acaso. Ahí está, falange. Y aquí también. Falange, o sea, va a ser una falange que va a tener menos picas, con lo cual en el ataque va a ser un poco más débil, pero va a ser mucho más fuerte a la defensa. O sea, van a ser unas picas, digamos, casi impenetrables, por así decirlo en teoría. Se lo probé en la campaña, me vino muy bien, y por eso estoy aquí, ¿no? Para probarlo ahora en el multi. Voy a coger todas las picas. Picas fuera y picas ahora. Ahora en el centro. Es en el centro aquí. Ah, vale, estas unidades. Aquí no han puesto las picas. Vale, pues vamos a ver qué tal sale. Fijaos, o sea, van a estar aquí combinándose lo que son las picas normales y corrientes con los hoplitas. Los hoplitas se llevaron los disparos. Oh, Dios mío, qué bestia, qué cosa más bestia. Y también las hostias en sí mismas, porque si llega alguna unidad a atravesar se comerá todo eso. Y nada, simplemente a ver qué tal. Luego también a ver con qué viene mi contrario. Vienen escitas. A lo mejor se ha cogido un poco de caballería de esta de choque, pero vamos, elementalmente siendo escita tiene que haberse cogido flechas sí o sí. Y es que de eso se trata un poco, ¿no? Testear esto contra proyectiles también. A ver si realmente son capaces de reventar el tema con eso. Vale, pues vienen con arqueros a caballo, arqueros a caballo, arqueros a caballo, arqueros a caballo. Vale, lo típico, lo que era de esperar. Vale, pues muy bien. Guarro contra guarro. O sea, nómada con arqueros y esparta con el cuadrado. Vamos a ver quién gana. Pero ya os digo, siempre que intento cargarme a un nómada, lo que hago es full de oplitas. ¿Por qué? Porque con eso malgastan todas las flechas, o sea, no sale rentable. Y luego en combate cuerpo a cuerpo no deja de ser, pues eso, lanzas contra caballería. Con lo cual terminas ganando. Pero quiero saber, utilizando un 50% de picas, si es probable ganar con esta combinación. Además, no le he dicho que se cogiera las citas reales. Los ha cogido porque ha querido. Pero quería probarlo justo con tres citas reales. Porque supongo que contra cuadrados de picas, en cuestión de flechas, es lo mejorcito que hay. O sea, yo me he cogido nómadas y, bueno, con masajetas, por ejemplo. He destrozado formaciones de picas. Pero destrozado. Así que nada. Eso sí, yo quería haber hecho una cosa, que es haber metido unos cuantos silotas dentro y tal. Pero realmente no sabía cómo de grande iba a terminar siendo el cuadrado. Y entonces no podía calcular si iba a tener como para meter dentro a gentecilla o no. De todas maneras, tampoco creo que unos silotas hubieran significado mucha ventaja. Así que esto va a ser un cuadrado a melee. O sea que vamos a ver si gano en el combate cuerpo a cuerpo al final de la batalla, después del desgaste. Y sobre todo a ver cuánto minimizo el desgaste con este estilo de tropas. Con esta combinación de tropas. O sea, en eso reside la gracia del tema. En haber cogido todos estos soplitas. Y en ver si por muchas flechas que me lancen, mis soplitas consiguen tragarse lo que vienen siendo las hostias. Para que luego los piqueros sigan como nuevos. Y entonces ya cuando carguen como última opción, mueran todos. O sea, eso es lo que quiero conseguir con esto. Chan, chan, charan, charan. Chan, 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 chan. Joder, macho, pero... Pero ven a por mí. Ven a por mí. Ven a por mí, majo. A ver, tiene aquí lanceros, he de suponer. Sí, lanceros acorazados de la estepa. O sea, fijaos con sus buenas lanzas y tal. Pero en así, igualmente, estos si cargan creo que deberían morir. Así que habría que esperar a que estos arqueros... ¡Hostia, venga, tío! Que les ha metido experiencia. Eso no es un buen uso. O sea, lo que hay que hacer cuando tú realmente te coges caballeros arqueros es cogerte los más baratos porque el disparo es el mismo. O sea, cuando tú te coges arqueros de la estepa, ya estás haciendo lo mejor posible. Porque son baratitos, tienen muchas flechas, entonces haces un spam terrible, coges a un montón, pero un montón de arqueros a caballo y revientas. Y revientas. Pero claro, ¿aquí qué ha hecho? Ha empezado por cogerse arqueros acorazados de la estepa. Eso tiene un punto malo y un punto bueno. El punto malo, que en total vas a tener menos flechas, con lo cual no vas a poder aniquilar con tanta flecha. Y el punto bueno, es que luego vas a poder utilizar esos caballeros, esos jinetes, para el combate cuerpo a cuerpo. Lo que ya sí que ha hecho mal de verdad, es coger la experiencia y meterla en estos jinetes. Porque, ¿qué pasa? Que no sale rentable. No sale rentable coger tanta experiencia. Sin embargo, yo he cogido unidades de élite y tampoco es que tenga unos números aquí que digas... ¡Hala! Así que bueno, a lo mejor se contrarresta un poquito. Vamos a ver qué tal. Pero de todas formas, yo creo que si ahora mismo abriera mis formaciones, ganaría. O sea, aunque me tragara todas las flechas por la espalda, ganaría. Porque tengo oplitas espartanos, que son muy buenos, fijaos. Ataque cuerpo a cuerpo, 44. Por 700 puntos, está muy bien. Defensa cuerpo a cuerpo con falange, o sea, con muro de escudos, 98. Está muy bien. Y no os creéis que mis piqueros son malos. También está muy bien, 38, 47. O sea, yo ahora mismo, si salgo de este cuadrado, la batalla está ganada. O sea, lo sé. Está ganada la batalla. Lo que pasa es que quiero probar esta formación, esta combinación de piqueros y oplitas. O sea, quiero que ellos me disparen libremente. Vale, y aquí tenemos otro fallo. Me está atacando con flechas de fuego. Las flechas de fuego lo que hacen es bajar la moral de las tropas enemigas. Y mi moral está altísima. Y encima son unidades espartanas. Lo bueno, fijaos. Las hostias las están parando los escudos de los espartanos. ¡Muy buena! ¡Muy buena! O sea, cojonudo. Fijaos en esto. Estoy minimizando las bajas. Esto es lo que quería ver. Sin embargo, de su parte, lo que debería haber hecho es coger las flechas pesadas. O sea, las flechas... Los dardos así pesados. Acercarse un poco más. Y entonces, reventarme un poquito. O sea, con flechas pesadas tendría que haberse acercado un poco más. Pero me haría más bajas. Aún así, las flechas pesadas de frente contra hoplitas... Está jodida la cosa. Tiras muchísimo las flechas. O sea, no las usas bien. Así que, de momento, prácticamente está tirando su munición. Algunos se me morirán. Digo yo que algunos se me morirán. Pero contra hoplitas espartanos de frente, en falange. O sea, realmente la falange no aumenta armadura. Solo aumenta defensa cuerpo a cuerpo. Pero, desde luego, ha sido un experimento cojonudo. Y con esto ya estoy satisfecho. O sea, con esta prueba ya estoy más que satisfecho. Hemos visto que unos hoplitas delante de las falanges hacen ya un trabajo cojonudo. Lo único malo, lo único malo, es el hecho de que, claro, tú el muro de escudos no puedes estirarlo todo lo que tú quieras. O sea, aquí tengo a mis héroes espartanos. Y no puedo estirarlos más. No puedo estirarlos más que esto. O sea, necesitan una profundidad de cuatro. Entonces, tú no puedes coger una unidad de hoplitas y hacer que cubra dos unidades de picas. Porque no puedes. No puedes estirarlos lo suficiente. Entonces, te tienes que gastar demasiada pasta en cogerte esos hoplitas. Bueno, ahora parece que han cambiado. Puede que ahora sí que me estén lanzando flechas pesadas. Sí, yo creo que sí. Porque ahora sí que se me están muriendo. Vale. Pues ahora vamos a ver si realmente renta o no. Ahora sí que puede que me revienten bastante. Pero aún así, fijaos la profundidad que tengo. Y cada hoplita que me matan es un hoplita que se va al frente. Sí, son flechas pesadas. No hay duda de ello. Porque ya están a una distancia relativamente corta. Y encima me están matando bastante. Sí, sí, se me están muriendo. Se me están muriendo. Pero aún así lo veo bien. Lo veo bien. Además, se les van a acabar las flechas. Se les van a terminar acabando las flechas. Y es que ese es prácticamente el papel de los hoplitas en este juego. Los hoplitas no están hechos realmente para ganar. Están hechos para tanquear. Para tragarse las hostias de la batalla mientras tú rodeas o atacas desde detrás o desde donde te dé la gana. Ahora están haciendo un círculo cántabro. Es justo la única vez o de las pocas veces que he visto utilizarlo en multijugador. Y está muy bien. En su caso está cojonudo. Realmente el círculo cántabro está hecho para disparar de forma continua y esquivar flechas. Aquí no tiene que esquivar flechas. Pero desde luego lo que genera es un torrente de flechas que van a estar todo el rato cayendo sobre mis tropas. Quizás dispares un ligeramente más rápido. Y me está haciendo mucha pupa. O sea, fijaos. Me ha quitado ya como 40. Los hoplitas espartanos han hecho su trabajo. Se han comido las hostias. Fijaos en esto. Quedan 39 de 120. Pero como veis no les ha salido rentado. O sea, han tirado ya la mitad de las flechas y no han conseguido hacer gran cosa. O sea, no han matado a ninguna de mis unidades. Que es lo que voy a tener de bajas en toda la batalla. O sea, 100, 200. O sea, ha tenido buenas elecciones y malas elecciones. Al principio ha tenido la buena elección de cogerse muchos arqueros a caballo. Ha tenido la mala elección de cogerse los de élite. Ha tenido la buena elección de terminar disparando con flechas pesadas. Pero ha tenido la mala elección de empezar disparando con flechas de fuego. Entonces, si hubiera hecho todo 100% bien, a lo mejor estaría un poco de peligro. Pero aún así ya os digo que si hago el cuadrado yo creo que gano. A ver, no podría hacer nada en estos momentos porque tendría que perseguir sus unidades por todo el mapa. O sea, no conseguiría hacer nada hasta que se lo hubieran acabado las flechas. Pero una vez acabadas las flechas se estamparían contra mis tropas y perderían. O sea, esos estitas no pueden ganar. Lo que no sé es qué hacen ahora. ¿Van a intentar cargarme? O sea, ya esas... Ah, a lo mejor no se les han acabado la mitad de la flecha, sino todas. Bueno, 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 bueno. ¡Oh! ¡Madre de Dios! ¡Madre de... ¡Oh, la puta madre! ¡Joder! ¡Joder, qué puta masacre! ¡Pero qué puta masacre! ¡Qué puta masacre! Muy buena, muy buena. O sea, oplitas y picas juntas. Lo habéis visto. Lo habéis visto ya. ¡Madre! ¡Madre! Ya está. ¡Huyen! ¡Ah, pero siguen disparando! Sí que siguen teniendo flechas. Vale, vale, vale. Pues lo han intentado. Han intentado hacer algo con esos lanceros. Creo que me los he intentado colar un poco por aquí esta parte del medio. Pero al final he terminado atacando una de estas unidades. Y se ha estampado. Se ha estampado contra los míos. ¡GENERAL! O sea, si yo estuviera en su lugar. Primero, me había cogido un ejército íntegramente formado por unidades de jinetes baratos arqueros. Porque sin saber con qué iba a venir yo, por lo menos sabes que Esparta no tiene mejor caballería que la caballería de Ciudadanos. Y que tampoco va a hacer un spam de caballería. Con lo cual, sabes que toda la caballería que vaya a sacar muere inmediatamente. Luego, había intentado hacer un focus sobre mi general. Fijaos que está atacando al resto de tropas que encima están entrelazadas. Con lo cual, las bajas se van a repartir entre las unidades. Con lo cual, ninguna va a sufrir en demasí y va a empezar a huir. Y encima, están los soplitas delante. Que son los que más hostias se van a tragar, pero también los que mejor se defienden de las hostias. Entonces, habría intentado cargarme a este. Habría hecho un focus. Habría metido parte de los arqueros delante y parte de los arqueros detrás para terminar disparando por la retaguardia. Y entonces, al cargarme al general, disminuir la moral general del ejército enemigo. Y entonces, a eso, habiendo reservado dos o tres de caballería pesada, habría disparado todas las flechas de todos mis arqueros baratos. Que realmente hacen el mismo daño que las de los arqueros pesados. Y luego ya, cuando hubieran quedado pocas tropas o después de haber abierto un hueco en alguna región, habiendo hecho un focus, habría metido a la caballería pesada. Pero él no puede hacerlo, porque le faltan flechas y le falta caballería pesada. Y ha tirado la experiencia en tener arqueros de élite. Que luego puede que se defiendan bien en combat de cuerpo a cuerpo, pero no lo suficientemente bien como para realmente atravesar mis picas. Vamos a ver, aquí tiene lanceros de la estepa. También con un montón de experiencia. Estos, como me entren, me pueden aplastar. Porque tienen ataque cuerpo a cuerpo 47, teniendo ya bonificación de carga 71. Moral base 71. O sea, están bien. O sea, las cargas son muy buenas, pero no pueden contra mis picas. Y aquí creo que se han acercado un poco. Y me han reventado un poquillo en un lado, pero voy a hacer una cosa. Voy a meter a mis espartanos reales. Se me están atacando por la retaguardia. Eso, por lo menos por su parte, está bien visto. Ha visto algún punto débil en mi estructura, que es justo mi retaguardia. O sea, yo tengo dos dioplitas en cada sitio, menos atrás que tengo solo una unidad de dioplitas. Pero ahora voy a meter a mi general y ya está, arreglado. Asunto arreglado. Lo voy a meter delante. Y aunque mi general ahora se coma las bajas, cuando eso no se debe hacer, creo que tengo suficientes tropas como para simplemente incluso sacrificar el general en estos momentos. Así fortifico esa esquina débil y la convierto, de hecho, en mi esquina fuerte. Porque ahora tiene unidades totalmente nuevas. A ver, aquí me han dado mucho daño a estas picas, que casi tienen existentes. Así que voy a hacer una cosa, que es darle a paso firme. Paso firme aumenta ciertas habilidades y creo que antes por lo menos aumentaba la... El liderazgo, bueno, es decir, la moral. Y nada, al final cargan y se llevan las picas. Las cargas que llegan hasta el fondo son paradas por los soplitas. Aquí están y las que no llegan mueren con estas picas. O sea que están muy, muy bien. A ver, aquí piqueros espartanos, piqueros espartanos. Ha hecho un focus sobre mis piqueros, pero aún así no es suficiente. Y voy a hacerle una cosa, que es mover a estos rápidamente. Ahí están, para ocupar el espacio que intentan romper aquí. O sea, no tienen ahora mismo suficientes tropas para romperme el cuadrado, pero es que aunque lo rompieran no tendrían suficientes para ganar. O sea, no voy a romper el cuadrado, solo voy a llevar una de oplitas. Por si acaso, para apretar un poco más. Y que ni siquiera lleguen a romperme el cuadrado. Ves que aquí ya están perdiendo. De hecho, lo ha hecho bien. Al final no ha estado mal. Ha hecho un focus sobre las unidades de picas. Le ha costado porque los soplitas estaban delante, defendiendo. Pero vamos, no ha podido contra tanto oplitar. Podría intentar entrar por aquí, pero aún así tampoco me haría nada. Porque rápidamente daría la vuelta a mis tropas. E incluso sin falange sería fácil desrotarles. Pues nada, ahí ha estado. Ahí ha estado la victoria. Vamos a ver el resultado. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver esta combinación bestial. La combinación de la muerte. Pues habéis visto que ha estado muy bien, ¿no? Se ha cargado... Cuando se intenta hacer el focus sobre los piqueros, se ha olvidado de los oplitas que pueden taquear perfectamente. Los oplitas han llevado muy bien las hostias. O sea, me ha gustado mucho la combinación. No he necesitado meter artillería o arqueros dentro del cuadrado para poder ganar y obtener una ventaja diferencial, digamos. Que es lo que he hecho en otras partidas o lo que la gente suele hacer con los cuadrados. La gente cuando hace un cuadrado lo hace o íntegramente de picas o mete picas y luego arqueros dentro. O alguna cosa muy rara que he visto que es poner cuadrados y luego meter un poco de caballería por ahí pululando. Eso no está bien hecho porque debilitas el cuadrado gastándote puntos en otras cosas. Pero esta mezcla, esta combinación es jodidamente mortal. Es la puta polla. Oplitas con piqueros. Fijaos, mis pérdidas han sido mínimas y las suyas han perdido pocas unidades más que yo. ¿Pero por qué? Porque ha cogido unidades de élite y las ha chetado de experiencia. O sea, es que se ha gastado el ejército, toda la pasta en unidades de élite. Pero aún así es que cualquier otro ejército habría muerto muchísimo. A lo mejor me habrían hecho el doble de bajas, 600, 700. Pero habría sido una paliza bestial. Así que espero que os haya gustado aquí esta partida experimental con esta combinación de la muerte por parte de Esparta. También se podría hacer con Macedonia, habría que verlo. Otras facciones también que podrían lucharlo bastante bien con escuderos y piqueros de élite. Así que nada, todo dicho y nos vemos en la próxima.